En Antioquia, empresarios de la industria del entretenimiento para adultos crearon la Federación Nacional de Modelos Webcam, llamada FenalWeb. Según esta organización, en el Valle de Aburrá se generan unos 33 mil empleos. La historia es de la periodista Marta Arias. Hola, ¿cómo estás? Con el rigor y el extremo cuidado con el que debe interpretarse el artículo de una ley, Patricia González ultima cada detalle de su maquillaje, de su presentación, se retoca a momentos previos a iniciar su trabajo. Soy una persona que me gusta mucho la justicia, no me gustan las injusticias y yo pienso que con eso me iba a sentir muy cómoda. A sus 19 años, Patricia llegó de su natal Venezuela y la cuarentena le ofreció otras opciones para escribir un destino que a veces incluye desafíos. Hay cosas que me han pedido que tal vez no me gustan, pero las he probado y sí me empiezan a gustar, porque este trabajo más que todo se trata de eso, de uno aprender cosas nuevas y irse reinventando. Según vocero de la industria del entretenimiento para adultos, en el país falta regulación. Queremos que el gobierno nos reconozca, como empresas legalmente constituidas, de que generamos empleo. Por la cuarentena aumentaron los usuarios un 30%, que son principalmente extranjeros, cerca del 95% en europeos y de Estados Unidos. Además, se busca enfrentar diferentes problemáticas. Luchar en contra de esos que tienen malas prácticas, en contra del manejo de menores de edad, drogas en los establecimientos. En el Valle de Aburrá se generan unos 33 mil empleos, hombres y mujeres, que buscan en la Cámara un instrumento para mejorar su calidad de vida y construir un futuro. El Valle de Aburrá se generan unos 33 mil empleos, hombres y mujeres, que buscan en la Cámara un instrumento para mejorar su calidad de vida y construir un futuro.